Cuando se estrena, lanza nuevo trailer Andaman Andre Vap, Quantumania. Andaman Andre Vap, Quantumania es la próxima película de superhéroes basada en los personajes de Marvel. Protagonizada es Colin Andaman, Paul Rad, y Jove Bandine Vap, Evangeline Lily. La cinta da inicio a la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, MQ, por sus siglas en inglés, y presenta de lleno al nuevo villano llamado Khan. El Conquistador, interpretado por Jonathan Mayors. La trama de Andaman Andre Vap, Quantumania reúne nuevamente a Scott Lang y Jove Bandine para continuar sus aventuras como Andaman y Vap. Juntos y acompañados por los padres de Jove, Janne Vandine, Mitchell Pfeiffer, y Hank Pym, Michelle Douglas. Y la hija de Scott, Cassie Lang, Katrin Newton, toda la familia se encuentra explorando el reino cuántico al que llegan por accidente. Interactuando con extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los llevará más allá de los límites que creían posible. Dirigida por Peyton Rea y producida por Kevin Feige, Pegea y Stephen Broussard. Pegea, Andaman Andre Vap, Quantumania está protagonizada también por David Admalchan como Beth. Katia O'Brien como Gentorra, William Jackson Harper como Quasi Bill Murray como Lord Krillart. Andaman Andre Vap, Quantumania tiene programado su estreno para el próximo 16 de febrero en nuestro país. La película marca el inicio de la fase 5 del MCU, que ya entra de lleno en lo que se ha denominado como saga del multiverso. Esta, además, es la tercera entrega del superhéroe protagonizado por Paul Rai que da el puntapié inicial para lo que veremos en las próximas entregas de Marvel. Tanto en la pantalla grande como en Disney y más en formato de serie.